A ver, ya está Pelito, en serio, se te perdió la maleta Te lo juro, se los juro Aquí, por aquí, mira En estos papeles A ver, a ver, voy a ver aquí algo, espera No debo de... Ah, ok, ok, ok Estoy tratando de no enseñar Unos datos personales Como mi casa, por ejemplo Mira, ¿ves acá esto? ¿Ve acá? Aeroméxico ¿Qué quiere decir eso? ¡Que me perdieron mi pinche maleta! ¡Eta! A ver Me voy a quejar Maleta parte 2 Puta madre ¿Dónde está? ¿Dónde está Franz Liszt? Necesito a Franz Liszt, por favor Eso hay que me queje ¿Dónde está? Espérate No No quiero No quiero nada Déjame pa' Ok Llego Una hora Antes de que aborden en el avión De Los Ángeles Ahí voy Ahí voy con mi pinche maleta Pinche maleta Ahí voy con mi pinche maleta Tengo que registrarla Y no me dejan La máquina no agarra Contáctense con un Un asesor Voy a que me atiendan Tiene que ser para allá Me voy para allá Tiene que ser usted para allá Me voy para allá Tengo que hacer una fila Y al fin llego Vengo a registrar Mi maleta No, no Usted llegó tarde A registrarla ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Pierdo mi vuelo? ¿Tengo que dejar La pinche maleta ahí? Tuve que comprar Le hablo a mi agencia Oiga Que es que no me dejan Mi maleta ¿No se puede cambiar Su vuelo? ¿No se puede? ¿Usted lo compró Con puntos? Es básico Es barato Tú no puedes Ah, chingo a mi madre Tengo que comprar Otro boleto ¡600 dólares! ¡600 dólares, cabrón! Por un pinche boleto A este pueblito No es posible No es posible Me lleva a la verga Está bien Está bien Lo bueno es que uno ahorra Con el culo Pero uno ahorra Está bien Debo, debo, debo Debo dejar de ser groserio Debo, debo aprender No voy a, no voy a dejar No voy a ser groserio Ya no va Ya no va grosero Me ayuda una persona Y me ayuda Y todo bien Y me dice A las 12.50 Usted puede registrar Su maleta Por allá Voy a ir a comer Y yo Muy bien Muchas gracias Estaba enojado Estaba enojada ¿Cómo? Conozco a una persona Y me regreso Ya vengo con mi maleta Piché maleta ¡Vengo a registrar En mi maleta! Ahí viene mi dato Ah, no, no, no No hay casa No hay pedo No, no, no Está bien, está bien Bueno El caso ¿Cuál maleta? ¡Espérate! La registro La Se las doy A la aerolínea Delta A las 12.50 En punto ¿Ya? Muy bien Y me tengo que esperar Hasta las 6 De la tarde Para que llegue a medio Ok ¡Me voy! Llego a las 11 De la noche A México Y a una de mis amigas Ana 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 Pijama Me dejas cuidarme En tu casa No me he bañado No he hecho nada Ajá, ajá Sí, ajá Me duermo Y me voy Una hora Una hora y media Me dormí Palmenchín A mi casa Y me voy Y llego a las 7 De la mañana A mi casa Y estoy esperando Mi maleta Estoy esperando Mi maleta Y no aparece Porque yo soy El único Pendejo Al único Que le pasan Estas chingaderas Les di Les di La maleta Para que la pusieran En el carrito Donde ponen Todas las piches Maletas Primero Esta maleta Debió de estar Primero En el carrito En el avión Debió de estar En el avión Y no estaba No estaba en el avión Porque me dicen Los de Aero México Me dicen Me dicen Es que Se les olvidó Se les olvidó Poner la maleta En el avión ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se les olvida? ¿Cómo se les olvida Mi maleta En el avión? ¿Por qué? ¿Por qué yo soy El único Imbécil? Pendejo Talado Estúpido ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo que hacer? Para que no me pase No No puedo hacer nada Gasto 600 dólares Porque no me dejan Registrar la maleta Y no la meten No la meten No tengan Novia ni novio Cabrón Compito No lo tengan Porque nada más No van a meter nada Hijo de su chingada madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me estoy castigando La garganta No se vale No se vale Un pinche día Sin mi maleta ¿Por qué es tan agresivo? ¿Qué? ¿Qué? Oh, sí Estoy diciendo en inglés Déjame, déjame Déjame, déjame Estoy diciendo en español F*** Déjame, déjame Put it like Tiny Déjame resume In, in, in Spanish Déjame, en inglés F*** Ok, ok, ok So Long ago I talked about how Every time To me Every time Airlines They, they They were like Oh, we didn't put your luggage On the plane Me This is the fourth time The fifth I, I, I Know it's the fifth If I start counting I know it's the fifth one I f***ed up on the video By the way F*** So, yeah I, I spent Ok, ok So, I get One hour early Before boarding By the Before boarding To the To the Uh, what's this The airport The International Los Angeles Airport F*** You, mom I cannot register I, I cannot Put my luggage In the plane Because It's too late This has never Happened to me This has never Happened to me Nunca me ha pasado Nunca So, real quick I, I buy a new Ticket Six hundred dollars By the way Like, I would love To see that Kind of money I gave my luggage At Twelve Fifty Any Oh, by the way Yeah, I asked It's gonna arrive On my city Right? It didn't f***ing arrive It didn't arrive Espanol Les pregunto Les pregunto A ver Va a llegar Mi maleta A mi ciudad Claro Llego a Mexico Va a llegar Mi maleta A mi ciudad Pero, pero Por supuesto A ver Ticket P*** Ticket Va a llegar Si o no Claro que no Grite De verdad Pero Claro que va a llegar No llego No llego No llego Mi maleta Nunca llega Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo A mi me agarran De pendejo Pero Pero la señora esta Y al enano No A ellos si les llega Su pinche maleta Y la mía que La mía que Ya escupí todo Ya babé De tanto De tanto Que me encabrona Que yo sea el único Imbécil En todo este mundo Como con 6 6 billones De pendejos Sea el único Que le pasa esto No es posible Yo Que hago Voy a la iglesia Mato unas cabras Pues mato 10 Pero que ya no se me pierda La maleta No es posible No es posible Fue el primero Fue el primero Que puso esa maleta Les di la maleta Debi ser el primero En poner Que pongan esa maleta En ese avión Llego a mi casa Y se les olvida Se les olvida Me dicen Se les olvidó Poner la maleta Como Como se les va a olvidar Como Como No es posible Yo fui el primero El primer Pendejo Ah Eso mismo El pendejo Pues claro Pues claro Solo yo Solo yo Esto a mi me pasa Esto Siempre va a pasar A mi Muy bien Eso Ay estoy pendejo Me lastimé Hoy que ahorita Que aprenté la maleta Me lastimé No sabía Que hacer A ver Lo bueno es que Tengo un seguro No soy tan pendejo Tengo un seguro Que me dice Si le retrasan la maleta Ahí le da un dinerito Piérdanmela Órale No Que se les olvide Órale A ver A ver A ver Jimenito No pongas mi maleta No la pongas Mira Mira Viullo Dinero Papu A mi me lo van a dar Y tu que eres un tonto Te no te van a dar Nada Y por esto No me vas a dar Mi pinche maleta No se vale No se vale Es injusto Oigan Pero si le llego Hay un raid Me dan un raid No me estén dando un raid Cuando me ando quejando Que la chingada Mi garganta Me lastimé Un reembolso de maleta No, 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 no Si Si se retrasa El avión O No ponen tu maneta En el avión Eh La tarjeta El seguro Te lo recompensa Raid De Aeroméxico No, fueron los de Delta Este Este equipo de mierda Delta Y Aeroméxico Estos Piches culeros Unos culeros Si Si me llegan a ver esto Culeros Porque no hacen su trabajo bien Mira ¿Ven esto? Es una maleta ¿Quieren que poner la maleta En el avión? Déjenla ahí Pues déjenla ahí Pues Chinga Yo chingo a mi madre Yo chingo a mi madre Con gusto Con gusto Porque yo soy el único Que le pasa Yo No sale No sale Ya Voy a dejar de gritarme El garganta Ya, ya, ya Hasta aquí Ah Mi garganta Me lastimé Ay, Dios mío Ay, que cansado Ya no grites Me recuerdas a mis padres Gritan Ay, que pendejada Mi garganta A ver No suban esto a YouTube Por favor No, entre más me acuerdo Más me enoja No se, vale Chico culero Ah Qué calor Dios mío He has Insurance If he gets Love Ya no llores Tú cállate Tú cállate A ver Tú quién eres ¿Por qué tiene una palomita? A ver Ay, chingada Madre No estoy habitué Ah, ya sé Ya sé quién eres Ya sé quién eres Ya que No, ya Tú cállate Tú 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 Es muy música No es posible No es posible No es posible ¿Qué haces aquí Lunaria? Vete Ah, estoy cansado Weón Voy a ponerme a trabajar Pelo Tú eres el del esquí y toile Sí, yo lo hice Cada que ustedes compran esquí y toile A mí me llega dinero Y con eso fundo el Spooky Espérenme, estoy cansado